Este año iniciamos con esta actividad que es el curso de huerta agroecológica como para principiantes, siempre nos piden este curso y después, bueno, una vez por mes vamos a estar abordando distintas temáticas que tienen que ver con esto de cultivo, de reciclado de nutrientes, de cosecha de semillas, etcétera, que vamos a estar hasta fin de año, una vez por mes, dictando estos cursos. Bien, ¿se hizo solamente la parte teórica? ¿Hay una segunda parte con lo práctico? ¿O se brindan las herramientas para que después, bueno, quienes hayan asistido al curso puedan comenzar con la huerta en casa? Sí, exactamente. Nosotros, bueno, venimos con una presentación, una forma de hacer y, bueno, nos hacen un montón de preguntas y, bueno, la parte práctica, como tenemos aquí en el patio este, en el jardín este, pudimos ver algunas especies implantadas y demás que ayudan a la cuestión práctica. Bien. Imagino que esta es una época donde la gente, el que tiene lugar, el que tiene un poquito de tiempo, le gusta, ¿no? Saber y probar, aunque sea, a ver si puede llegar a tener algún fruto de su propia huerta, teniendo en cuenta, bueno, que uno quiere cada vez alimentarse más sano, sabemos, digamos, un montón de cuestiones que por ahí hacen que esto vaya siendo algo que tenían los abuelos, pero que de a poco se va retomando en las generaciones más jóvenes. Sí, exactamente. Es justamente eso. Al principio, cuando empezamos a hablar, decíamos de los elementos que necesitamos para tener una huerta y surge como lo más importante es tener ganas. Tener ganas de hacer la huerta, en este caso, y de producir un alimento que no tiene absolutamente ningún pesticida, lo cual le da un valor muchísimo más alto al alimento que estamos produciendo. Y bueno, indudablemente la satisfacción de producir su propio alimento con una calidad absolutamente superior al comprado. Bien. ¿La concurrencia de público fue buena? Sí, exactamente. Siempre todos los cursos estamos en 20, 25 personas, que es por ahí lo ideal como para poder trabajar. Y sí, en la convocatoria es ahora para el 15 de mayo del mes que viene. Vamos a hablar todo lo que es reciclado de nutrientes de abono. Todo esto pensado para huertas familiares, digamos, no de tanta superficie, pero es para el reciclado de nutrientes y mantener o aumentar en muchos casos la fertilidad de las pequeñas parcelas que se cultivan.